El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición presenta las cenas navideñas saludables. Dentro de la propuesta de las cenas navideñas saludables es mantener las cantidades adecuadas del plato servido correspondiente a cada uno de los grupos de alimentos. Cereales de 4 a 6 cucharadas, que es entre 60 a 80 gramos. Tubérculos, solamente dos tajadas, eso significa 100 gramos. También la cantidad indicada de carnes va a ser una rebanada del tamaño de la palma de la mano, que son 100 gramos también. Lo que acompaña a la cena navideña saludable es una porción de ensalada de verduras de 120 gramos. Asimismo, una fruta de 180 gramos. Y no olvidarnos que el refresco solamente va a ir con dos cucharaditas de azúcar. El exceso en el consumo de grasas bajo las diferentes frituras está incluyendo como 30 gramos adicionales de grasa, lo cual va a seguir sumando a este problema que nosotros tenemos de peso. Este aumento en el consumo exagerado nos va a llevar a consumir unas mil calorías más. Y estas mil calorías más se traduce en un aumento de 2 a 4 kilos de peso. Y mucho más. Si no hacemos ejercicios, vamos a tener problemas cardiovasculares. Son fechas muy importantes. Nosotros queremos celebrar que estamos juntos. Nosotros queremos celebrar las fiestas navideñas. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es exponer a un familiar querido o a nosotros mismos a un proceso infeccioso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, respetar de manera obligatoria todas las recomendaciones de seguridad. Dentro de las cuales, la más importante es que nosotros vamos a compartir la cena, vamos a compartir todos estos alimentos tan ricos con las personas con las que vivimos. Lo que nosotros recomendamos es que, de todas maneras, se guarde el distanciamiento de dos metros y que las personas no estén frente a frente. Solamente retirarnos las mascarillas estrictamente en el momento que vamos a consumir los alimentos y guardar, como les digo, las otras medidas que incluyen el lavado de manos, el alcohol gel, etc. ¡Gracias!